El formato inmemorial de los humildes lo palpusea en la manera de desecho. Semillero sedentario de la ira, de futuro encarcelado en el pasado. Y hay un fuerte aguacero de venganza, sobre el puerto del maestro ensumado. Y aparecen varias lenguas caprichosas, que con cartas de bandera forman labios. La violencia o besan esa estrella sola, que le sirve de mortaja al maestro. Y presumen adueñarse de sus ojos, más allá de toda duda insostenible. Más no buscan la alegría de los rostros. Más no buscan la alegría de los rostros. Esos seres que Dios llama invisible. Y de un barco poco amable cuestionario. Van abriéndole la llaga en un costado. Pretendiéndole calor a su conciencia. Más no ven, no más allá de sus narices. A que no sea sentenciarles por decreto. Pues el formato inmemorial de los humildes. Lo palpusea en la manera de desecho. Más no ven, no más allá de todo. Y presumen adueñarse de sus ojos. Más no adueñarse de sus ojos. Más allá de toda duda insostenible. Más allá de toda duda insostenible. Más no buscan la alegría de los rostros. Más no buscan la alegría de los rostros. Esos seres que Dios llama invisibles Esos seres que Dios llama invisibles